Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar el avance semanal de los capítulos 2683 a 2687 de la serie Mares para siempre, que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Gracias a vosotros ya somos más de 2.700 suscriptores y me gustaría llegar a los 3.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Avance capítulo 2683, lunes, 7 de agosto Victoria decide despedir a una empleada y pone a Claudia y a Lola a competir. Después de dejarse llevar por la intensidad de sus emociones, recordando cuando eran pareja de baile, Sofía e Iván deciden no etiquetar lo que están experimentando y optan por tomar las cosas con calma, sobre todo teniendo en cuenta la situación de Esther. Iván comprende su posición y acepta respetar sus condiciones. Por otro lado, en casa de los Quevedo, Malena se siente mal tras ser castigada por Federico y presenciar una discusión entre sus padres. Elena, para animarla, se ofrece a diseñar algo especial para ella, pero Federico no está de acuerdo en premiarla. Después, Román alerta a Victoria sobre la delicada situación financiera de la empresa debido a los gastos imprevistos del traslado a Madrid. Como respuesta, Victoria decide despedir a una empleada y enfrenta a Claudia y Lola en una competencia, a pesar de la oposición de Román. Mientras tanto, en el Kingese, Esther ha perdido el colgante de su madre y teme que Sofía nunca lo perdone. Iván la consuela y, para su alivio, logra encontrar la valiosa joya para ella. Sin embargo, Esther no puede evitar ilusionarse, y Benigna sospecha que la joven está enamorada de él. Por otra parte, Pelayo recibe la triste noticia de que dos de sus amigos de Somosierra han fallecido. Mientras tanto, Gala descubre a Manolita revisando su bolso y malinterpreta la situación. Manolita confiesa que sólo estaba interesada en sus libros, pues siempre quiso estudiar. Aunque cree que esa oportunidad ya pasó, Gala anima a la Sanabria a perseguir sus sueños. Además, Carlos duerme en el almacén y Sebas empieza a sospechar que alguien está entrando a robar al supermercado. Por otro lado, todos parecen estar al tanto de una crisis matrimonial de Teresa, excepto Quintero, que se entera en el último momento gracias a la indiscreción de Sebas. En otro encuentro, Isidro, quien por fin ha conseguido casa en el barrio, tiene una amena charla con Sofía. La nueva gerente del King S le invita a la próxima inauguración del local y queda claro que a Isidro le encanta Sofía. Por último, después de una discusión en el taller, Elena muestra su vulnerabilidad ante Lola, lo que despierta los celos de Victoria en relación con la cercanía entre ellas dos. Avance capítulo 2684, martes, 8 de agosto Victoria despide a Sonsoles tras descubrir su aventura con Federico. Lola se ha pasado toda la noche en vela trabajando en el diseño de Victoria, pues no puede permitirse perder el empleo en el taller de los Quevedo. Elena, agradecida hacia Lola, le da consejos para mejorar en el trabajo y conseguir que esas mangas de murciélago del exigente diseño de Victoria, queden perfectas. Pero Marcelino sospecha que su hija Lola está pasándolo mal y comete el error de entrometerse en su trabajo y en su vida, lo que va a provocar nuevas tensiones con Victoria. Más tarde, cuando Sonsoles y Federico creen estar a solas en el taller, dan rienda suelta a sus impulsos. Sin embargo, Victoria regresa, descubre la aventura de Sonsoles con su padre y se enfrenta a él, quiere que rompa con Sonsoles y arregle las cosas con Elena. Ante la negativa de su padre, Victoria tiene muy claro lo que debe hacer, despedir a Sonsoles. Victoria despide a Sonsoles tras descubrir su tras, en el supermercado, Gala se muestra muy competente gracias a sus estudios. Manolita se plantea la posibilidad de volver a estudiar ella también. Por otro lado, tras la advertencia de Benigna, Sofía descubre que tenía razón, a Esther le gusta Iván. Sofía trata de abrir los ojos a la joven, pero solo genera una incómoda discusión. La situación empeora cuando Esther descubre que Iván está liado con Sofía. Esther descubre que Sofía e Iván están liados, en Amar es para siempre. Esther en Amar es para siempre, Antena 3. Además, crece la amistad entre Malena y Esther, algo que Elena no ve con muy buenos ojos, Quintero se debate entre volver a acercarse a Teresa o mantener las distancias con ella, y Carlos salva a Gala del asalto de un atracador en el supermercado. Avance capítulo 2685, miércoles, 9 de agosto Las últimas horas de Esther. Mientras en el supermercado todos celebran el acto heroico de Carlos, el despido de Sonsoles ha cambiado las cosas en el taller. Victoria anuncia que Claudia y Lola, al menos por el momento, conservarán sus puestos. Poco después, Chimou tiene otro encontronazo con Claudia. Lola cree que entre ellos puede surgir algo, pero Claudia se niega a aceptar que le gusta y aprovecha para advertir a su compañera sobre Román, convencida de que está colado por ella. En paralelo, Benigna descubre a Manolita saliendo de la academia, así que la sanabria no tiene más remedio que confesar a su amiga y socia la decisión que había tomado de apuntarse al curso de acceso a la universidad, pero en el último momento no se ha atrevido. La actuación de Sofía en la inauguración del King S, en Amar es para siempre. Sofía en Amar es para siempre, Antena 3. En el King S, Sofía está ensayando para su actuación en la inauguración del local cuando llega el momento de enfrentarse a Esther, quien reclama que le haya ocultado su relación con Iván. Ambas protagonizan una tensa discusión que acaba con Esther abandonando el King S muy dolida. A la salida se encuentra con Isidro, que recomienda a la joven calmarse antes de tomar una decisión de la que pueda arrepentirse o meterse en algún lío. Isidro tiene un mal presentimiento con Esther, en Amar es para siempre. Esther e Isidro en Amar es para siempre, Antena 3. Y mientras Iván tiene todo organizado para esa turbia y misteriosa fiesta, Quintero se entera de que Teresa ha dado una segunda oportunidad a su marido y se vienen abajo sus ilusiones. A su vez, Pelayo cree haber encontrado vivo al último de sus amigos de Somosierra, Telmo Aranda. En cuanto a Victoria, la joven Quevedo decide ocultar a su madre el verdadero motivo del despido de Sonsoles, la que a su vez busca a Federico con la intención de convencerlo para que se divorcie de Elena, pero entonces éste muestra su verdadera cara. Sonsoles sólo fue un entretenimiento para él. Al caer la noche, la inauguración del King S genera una gran expectación, aunque queda empañada por la ausencia de Esther. Iván, para ayudar a Sofía y sustituir a la joven, decide contratar a Rafa Conde como camarero. Finalmente, Esther ha conseguido colarse en la fiesta privada del cliente de Iván, un evento inapropiado para una jovencita como ella que acaba de la peor forma posible. Esther llama por teléfono al King S para pedir ayuda. Llegará Iván a tiempo de salvarla. Avance capítulo 2686, jueves 10 de agosto Esther aparece muerta en el King S. Tras la fiesta de inauguración, amanece en la plaza de los frutos y cuando Sofía aparece en el King S descubre el cadáver de Esther. La muerte de la joven sacude a todo el barrio, en especial a Sofía y a Malena. Elena poco puede hacer ante una inconsolable Malena, quien sufre ante el trágico destino de su amiga. Iván se encargó de buscar una coartada para su muerte y aunque aún se desconoce qué pasó realmente, descubrimos que Crespo es el responsable de la fiesta e Iván de la mercancía. Además, durante un encuentro entre Crespo y Federico, la incomodidad del primero cuando su amigo menciona a Felipe Soria, nos hace sospechar. Ha tenido algo que ver en la muerte de Esther. El hecho de haber descubierto la infidelidad de su padre con Sonsoles ha afectado a Victoria mucho más de lo que pensaba y se desahoga con Diana, la única persona con la que puede hacerlo. Consciente del difícil momento que atraviesa la nueva directora creativa de Confecciones Quevedo, Diana aconseja a Victoria que lime asperezas con Elena y la haga su mano derecha. Más tarde, en el taller, Lola y Román tienen un nuevo acercamiento justo cuando Alicia regresa de Ginebra. Por otro lado, Peñalara sigue jugando sucio, aunque Benigna confiesa a Manolita que es por su culpa. Ella empezó antes. Finalmente, mientras Pelayo conoce al hijo de Telmo y la nostalgia le invade, Lola, superada por llevar la pesada carga de su secreto en soledad, se rompe en brazos de Marcelino. Avance capítulo 2687, viernes, 11 de agosto Elena descubre que Federico le fue infiel con Sonsoles. Marcelino comparte con Manolita su preocupación por Lola y está dispuesto a ponerse en contacto con Arnau, pues sospecha que hay algo más detrás del malestar y la tristeza de su hija. Sin embargo, Manolita desaconseja a su marido que se entrometa en la vida personal de Lola. Más tarde, Marcelino celebra la decisión de Manolita de matricularse en la academia para el curso de acceso a la universidad. En lo que respecta a la investigación sobre la muerte de Esther y al supuesto robo perpetrado en el King S, Sofía echa en falta un anillo cuando Quintero, por mediación de Benigna, decide ayudarla. Iván no ve con buenos ojos que Quintero asista a Sofía, aunque bastante tiene lidiando con sus propios remordimientos tras su implicación en la ocultación del crimen en casa de Crespo. Por su parte, Isidro se entera de la muerte de Esther y se siente responsable. Cree que podía haber hecho algo más por la joven, impidiendo que se fuera sola, cuando se topó con ella a la salida del King S. Malena, por su lado, no oculta su hostilidad hacia Alicia y así lo comparte con Helena. Lo cierto es que, el hecho de que no se lleven bien y choquen provoca la incomodidad de Román. En cambio, con Lola es todo lo contrario. Malena no duda en manifestárselo a Victoria, a la que no parece hacerle ninguna gracia que Malena y Lola establezcan una relación de estrecha confianza. Sin embargo, la opinión de Victoria sobre Lola quizá comience a cambiar. La hija de Manolita y Marcelino comenta con su jefa el encargo de los uniformes del Sepú, convencida de que podría ser una gran oportunidad para confecciones que vedo mientras se afianzan en Madrid. Victoria, entonces, rectifica y agradece a Lola haber cuidado también de Malena. Pero las aguas están lejos de volver a estar tranquilas y regresar a su cauce. Victoria acepta el encargo de los uniformes, pero Helena se niega a participar, después de confirmar que Federico le fue infiel con Sonsoles y Victoria Cayo. Además, Carlos, a punto de ser descubierto por Gala, intenta un tímido acercamiento.